Cuando el sol nos da en la cara, aunque afuera está lloviendo Cuando tiemblan como hojas, nuestra piel y nuestro aliento El amor comienza cuando el gris se vuelve rosa y una imagen pensamiento Cuando asoman las costillas como auroras de aire y fuego El amor comienza cuando pasan cosas raras que antes nunca nos pasaron Derramándose en el alma como flores de verano Y parece una novela hasta el tiempo de trabajo Y es la música del cielo, un teléfono llamando Cuando pasan por tus ojos bellos rostros, bellos cuerpos Y tú no te das ni cuenta hasta que los tienes lejos Y se busca algún amigo para hablarle de todo eso Y se duerme a sobresaltos y se sueña con un beso El amor comienza El amor comienza Cuando oímos las campanas que nosotros no escucharon Cuando alcanza a preocuparnos la presencia y el horario El amor comienza Cuando el ir se vuelve brisa y el volver una condena Cuando duelen las demoras y se muerden las esperas El amor comienza Cuando pasan cosas raras que antes nunca nos pasaron Derramándose en el alma como flores de verano Y parece una novela hasta el tiempo de trabajo Y es la música del cielo, un teléfono llamando Cuando pasan por tus ojos bellos rostros, bellos cuerpos Y tú no te das ni cuenta hasta que los tienes lejos Y se busca algún amigo para hablarle de todo eso Y se duerme a sobresaltos y se sueña con un beso El amor comienza Este amor comienza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!